y eso se llama como ramos que mucho mucho y eso lo venden a donde las floresterías también pero ya venden las rosas así o las hacen la amiga tuya niña aquella niña de verdad pues el naranjo el naranjo y está chivo que a otras tal vez la llenan regalos suscriptores para los otros diablo y así lo llenan de regalos suscriptores les manda una cosa la otra pero hago los bichos no sé si obligados o por joder pero el montón de bichos de la plaga que dieron regalos y sabe qué significa eso de que te quieren como amiga supongo yo porque sí 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 nadie la plaga te da de comer a cumpleaños pero la vez sí pero si cada uno te da un detalle así es como la amiga vez sí sí yo pienso que sí por ejemplo la mexicana me dio los bichos también la imar y la cuca la jenny y la cuca la cuca nadie le da ni a a ver pero pero si no sé quizás la gente se me toma cariño tal vez por mi forma de ser no sé al menos pero se siente bien eso significa que se lesiona las cosas correctamente igual también la milita pero siempre llevarme bien con ella siempre se permita aconsejar de mí tal vez no o sea no hablo también siempre aconsejar de mí porque a veces me pueden pelar los cables o cualquier cosa pero sobre todo le digo a ella que siempre sepa lo bueno y sepa lo malo agarrar lo bueno y dejar lo malo a la carne ahí encima la carne clave en echando la mancha de una mantita pero atrás no te diste mancha quizás no te diste mancha quizás y para echando eso pues ama este es mi primera vez tortillas yo creo que así son mire y si mueve y de verdad nunca había hecho tortillas vos machista seguro siempre las compro solo a comer no me llegó el tiempo ya voy bien ahorita la aprendí mira que bonita la de chiqui me va pero ahorita la de cadita va chiqui me si es guatemalteca guatemalteca cabal chapina chapina es esta ya llegaron los invitados de verdad es que a la Lidia te juro que no le invitó a la Bessi ya le voy a preguntar y como dio cuenta está raro Bessi invitaste a la Lidia pues a la Lidia la invitaste ay no mire ese pobre no sé porque si hay comida y pilar que no me dio la Lidia es que la masa está hechada también cual 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 quien fue ahí no la puedes mover y cuando van a arreglar ese molino ya dice el gordo que ya la afiló dice pero no está bien afilado y comienza a girar y va acá que entero y entonces pues como va a estar esperando la orden si sabe que él está el encargado del molino como no él es él y Juan la faja el motor que ya le fueron conciente pero como que la faja de Lisa mañana voy a ir a hacer más arriba a ver como sale es que medicina que le echan de un solo así hacen en los molinos en la tolva y echan todo el molino eso no es así es que el molino se echa todo el maíz de un solo pero yo prefiero mejor echarlo por poquitos a que me salga la masa bueno es porque significa que el molino está bueno no hay donde mire la gladi solo se queda viendo y escuchando de todo no sirve el molino ya he hecho varios servianos ah y hasta ahorita lo vas a hacer vos hasta ahorita lo vas a hacer vos el arroz y a rato había preguntado yo las tortillas no me quedaron tan mal ¿cuál es la tuya? no sé porque ahorita como ya hay un montón hasta ni espacios hay para echar pero ya eché varios no me quedaron así mamá míreme pey con la carne y no quiero que la veas así ah no y aquí ya aquel día ya sabe cómo ¿sabes qué me dijo? chunga me dijo chunga me dijo armó la guaja porque nos albañé el mismo que estaba cruda pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a supervisarlo y así es como me gusta y así como esta chunga chunga no mire esta resenta hasta allá por encima papa la carne argentina el sabor tiene que estar y esto como va a ser y es rico pues si es amarillo es del blanco normal también las tortillas las tortillas de Guatemala y las pueden ir metiendo con las camisas para quedar el sabor rico como los tacos 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 ah hoy sí hoy sí porque estamos comiendo carne asada acá ratito eh pero falta un montón todavía sentate Nayeli no aquí está mira que prove la mía mire no sé si hay otra si no es la otra grande quieta la tuya está rica pruébala pruébala que no es tuya ya está toda pande de cabo como una de él proba mía un amigo mío me contó que buena que la cama porque es que no prueba yo sí después después las tortillas las tortillas ahí sí bueno hay grasa aquí carnita grasita 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 tal vez como que no como no está la comida falta el arroz entonces mejor esperamos hasta donde llegan las sombras y las ponemos de solos para poner las entraditas y de qué sirve que hay entraditas no vamos a poder comer todavía por eso porque primero van las entraditas antes de la comida prepararla y poner una mantita ahí adentro o una mesa ahí adentro y la prepara y la tenés guardada si la saca va a haber montón de mosca de todo modo si la saca va a haber mosca quizás no y digamos así para jugar se verá hay una va que hay que ir a comprar falta comprar cualquier mujer que quiera casar conmigo va a estar alivianada no te morís de hambre por menos no te morís de hambre no te morís de hambre no te morís de hambre algo grucesita pero pochica me queda para alguien algo grucesita pero si la pelada de la piel y así se le viera la pierna va a haber una pierna más rica que ese corte de carne no te morís de hambre no te morís de hambre mire por cama esto es cebollín para mí esto es para mi cebollín pero ya esto también son cebollines porque lo que importa es el tallo este qué chambre tienen aquí mire mi papá quién lo hizo Dina Yo Dinita ¿Cuál es la de Dina? Esa, pequeña mi abuela echaba unas más grandes pero más gruesas mi abuela la que falleció pero más gruesas yo las voy a echar un poquito más grande la masa es la que no está buena aguada aguada y chara el frono me la dio bien a mí mexicana porque me la tenía la masa está chara la masa es que la imagen es la marina yelica chula vaya vos querías una tortilla esta no es mía y esa es suya vaya vos querías una tortilla sin morder dale no la conozco la gruesa para esta bonita pues si, gruesa pero buena aquí está la chapina eh ajá es chapina mi tortilla está gruesa y buena esta es aquel no adivina de que no es esta de de aquel mermo dijo pues que vergüenza mermo y las de chocollo están peor no la de chocollo está ya está buena está buena está cuadradita está cuadradita es que aquí la atinaron es que la madre está hueadita por eso por eso que no le quedó bien a los bichos no le quedó bien siempre se nos raja mucho es que Vic shee la foto cuál es la suya es la tuya esta vez es la tuya es la suya dajeme mi tortilla esto no es mía usted es mía usted mira Building y Mario doy estando conmigo ah solo de plan de apalmearla este no me trivete hasta que pedido dale, lilea y voto donde aprendes el amigo en tu casa va pero pero sólo tu mamá la suegra y la suegra de tu mamá que nuestro abuela pues de otra de otra adoptada y bien y 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 No tiene que ver la bota Sí, pero no tiene que ver la bota Pero no lo tenía O será la edad, ya te están haciendo Todas como a la isla Y quizás ya, ve lo que te dice ahí El riesgo tienes que ver